Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos, recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme, conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo, despasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Hoy celebramos a San Carlos Luanga y compañeros mártires. Nos encomendamos a su gloriosa intercesión. Le pedimos al Señor que nos conceda también un día entregar la vida por él en la evangelización. Oramos en esta Santa Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Dalila Yanet Palacios Beltrán. Oramos por nuestros hermanos difuntos. María Josefina Rodríguez de Meléndez, Padre Luis Alonso Coto Flores, Carlos Alfredo Naves Lara, Hermana María Cándida Albarenga, Matilde Flores, Ana María Granados de Mejía, Vidal Martínez Mármol en su novenario. Junto con estas intenciones ponemos delante del altar del Señor cada una de las que ustedes han traído con mucha fe para dejarlas en las manos del Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú has hecho que la sangre de los mártires fuese semilla de cristianos. Concédenos por tu bondad que el campo de tu iglesia regada por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros sea fecundo en abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró, como un racimo de humas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica, busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios Te alabamos Señor Los mandatos del Señor alegran el corazón Los mandatos del Señor alegran el corazón La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandatos del Señor alegran el corazón En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Háganlo todo dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén Y mientras Jesús caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió Les voy a hacer una pregunta Si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto El bautismo de Juan ¿Era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme Ellos se pusieron a razonar entre sí Si le decimos que de Dios nos dirá entonces por qué no le creyeron Y si le decimos que de los hombres Pero como le tenían miedo a la multitud Pues todos consideraban a Juan como profeta Le respondieron a Jesús No lo sabemos Entonces Jesús les respondió Pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos En la primera lectura tomada del libro de Eclesiástico que hemos meditado Es una alabanza a Dios Pero también el deseo de buscar siempre la sabiduría Y de buscar también pues la oportunidad de acercarnos a Dios Cuando invocamos el Espíritu Santo y pedimos sus dones Lo que le pedimos es que nos ayude en el camino de la búsqueda de Dios Que nos ilumine en el camino de la búsqueda de Dios Porque a veces podemos pensar de que vamos hacia Dios Pero pues como no hemos tenido la ayuda del Espíritu Santo Pues entonces estamos enaminando nuestros pasos hacia nosotros mismos Pero con esta alabanza y esta petición que hace el autor del libro Y que ahora nosotros la hacemos propia Pues entonces le pedimos al Señor que nuestros pies caminen por el camino recto Y que sigamos sus huellas Los mártires que ahora celebramos son mártires del siglo XIX En los que la evangelización ha llegado a sus tierras Y han muerto a causa del evangelio de Cristo En pocas palabras podemos decir Son hombres que siguieron el camino recto Y seguir el camino recto les ha costado la vida por el evangelio Les ha costado la vida por Cristo Cuando se decide a ponerse en práctica Pues la sabiduría y el seguimiento del Señor Nos vamos a dar cuenta de que nunca, nunca Dios nos defraude Jamás Dios nos va a defraudar Si ponemos nuestra confianza en Él Y si encaminamos nuestros pasos hacia Él Él es un Dios bueno En el que nosotros nos podemos complacer En entregarle nuestra vida En entregarle aquello que Él nos pide Hacer su voluntad Por eso hemos dicho con el Salmo 18 Que los mandamientos del Señor alegran el corazón La palabra de Dios Los mandamientos de Dios Nunca serán una carga pesada Si no, más bien en nuestra vida deben ser Un dulce yugo que lo tomemos A causa del amor a Dios Porque su ley es perfecta y reconforta el alma Porque en los mandamientos del Señor Hay rectitud y alegre en el corazón Porque la voluntad de Dios es santa Y para siempre estable Y más deseables que el oro Y las piedras preciosas Son las normas del Señor Dice el autor del Salmo Los mandatos del Señor Cuando nos decidimos A seguir al Señor Y cumplir sus mandamientos Estamos deseando la vida eterna Estamos deseando cumplir y unirnos A su voluntad santa Que es una voluntad diferente de la del hombre Una voluntad que muchas veces no la entendemos Sin embargo Es la voluntad que Dios ha querido Que nosotros sigamos Y que si vamos En nuestra vida entonces Acumulando estos acontecimientos Que quizás a veces no logramos entender Si los vamos acumulando Los vamos dejando en nuestra vida Y haciendo el ejercicio Que hacía la Santísima Virgen De que aunque no los entendía Los guardaba en su corazón Pues en algún momento Vamos a comprender Como Dios Ha ido escribiendo la historia En nuestra vida Y la ha ido escribiendo Para nuestra salvación La ha ido escribiendo Para su glorificación En el Evangelio que hemos escuchado Según San Marcos Es continuación del Evangelio Que escuchábamos ayer Donde el Señor Les vuelca las mesas A los compradores A los cambistas Y pronuncia que su casa Es una casa de oración Que ha sido convertida En una cueva de ladrones Pues las autoridades De su tiempo Los sumos sacerdotes Escribas Y ancianos No se han sentido cómodos Con este proceder del Señor Y por eso le preguntan ¿Con qué autoridad Haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad Para actuar así? Ellos Hacen estas preguntas En un tono Y en un comportamiento Meramente humano La autoridad de Cristo No le viene de su humanidad La autoridad de Cristo Le viene De la autoridad Que le ha dado el Padre Por ser hijo de Dios Recordemos aquellas palabras El celo de tu casa me devora Y él Lo único que ha querido Es limpiar Es decir La purificación del templo Ha purificado Y lo hará también Con su muerte Y con su resurrección Va a ser una purificación En la humanidad Una purificación En los hombres Y esta purificación Que el Señor Ha realizado Al Correr Digamos Del templo Que es La presencia De Dios La presencia Del Altísimo En medio del pueblo Pues ha purificado También Y se asemeja A aquella purificación Del templo Que encontramos En el libro De los Macabeos En donde el pueblo Hace fiesta Por la purificación Y no una fiesta De un día Son fiestas De días Por la purificación Del templo Nosotros acabamos De terminar La Pascua No ha bastado Un solo día Para celebrar La resurrección Del Señor Sino que lo hemos celebrado En 50 días Como un solo domingo Que se extiende Y que es alargado A causa Del acontecimiento Más grande En nuestra vida La purificación De los pecados Cristo ha venido Y en su condición Humana y divina Pues nos ha limpiado Y ha hecho En nosotros También Esta purificación Que ahora realiza En el templo Pues como estos hombres Siendo autoridad Política En medio del pueblo Y la autoridad religiosa Pues entonces Empiezan A cuestionarle Al Señor Y él Les hace Una pregunta Él mismo Les pone la condición Que si la contestan Él mismo Les responderá Con qué autoridad Hacen esto Estamos Dentro del mes Dedicado Al sagrado corazón De Jesús Y este corazón Es un corazón Manso Humilde Misericordioso Misericordioso Pero también En el evangelio Comprendemos Como es un corazón Prudente Un corazón Audaz Un corazón Hermanos Que está dispuesto A dar Todo lo que nosotros Le pidamos Pero cuando no pongamos Condición alguna Si estos hombres Se hubieran acercado Con más Humildad A Dios A Dios A Jesús Por supuesto Que desde su corazón Les hubiera Explicado El por qué Hacía esto Pero lo hacen De un modo Acusador Lo hacen de un modo Para ponerlo a prueba Y para acusarlo Y para acusarlo Y llevarlo a la Crucifixión ¿Qué debemos Aprender nosotros De este evangelio Relacionándolo Con el corazón De Jesús? Que siempre que nos Acerquemos Al Señor Debemos acercarnos Con humildad Y debemos Acercarnos También con el corazón Dispuesto A recibir de Dios Lo que Él nos quiera dar En su corazón Sacrosanto Encontramos El deleite Del alma cristiana En su corazón Sacrosanto Podemos encontrar También la respuesta A muchas cosas Que quizás Solamente Nosotros Nos preguntamos De la historia De los acontecimientos De nuestra vida Y en las que Podemos encontrar La respuesta Del Señor En un corazón Prudente Sencillo Y amable Para con aquellos Que le buscan Pidamos al Señor La gracia De amarle De servirle Y la gracia De recibir De su corazón Bondadoso Todo aquello Que nosotros Queremos pedirle A Él Y que sabemos Que a nadie más Se lo podemos pedir Sino Que únicamente En Él En donde podemos Encontrar la fuerza Para continuar Nuestra peregrinación Pidamos también A Él El don De la sabiduría El don De la prudencia Para poder También Comprender En nuestra vida Los designios La voluntad Y el camino Que debemos seguir Hacia el Señor Que María Nuestra Madre San Carlos Y sus compañeros Rueguen por nosotros Que así sea Amén Ofrecemos Nuestra oración Por los pastores Por los pastores Y fieles De la iglesia Para que sus vidas Sean testimonio De fe Y estén dispuestos A confesar a Cristo Con su sangre Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los sometidos A prueba Y los perseguidos Para que la fuerza Del Señor Que hizo triunfar La debilidad De los mártires Le dé también A ellos Valor en su tribulación Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por cuantos Estamos aquí reunidos Para que lavados En la sangre Del Cordero Seamos contados Entre los elegidos Y con los mártires Participemos Del reino eterno Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Oremos en acción De gracias Por el cumpleaños De Dalila Janet Palacios Beltrán Y con ella Por todos aquellos Que ahora Le agradecen al Señor Por el don de la vida Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Oremos por nuestros Hermanos difuntos María Josefina Rodríguez De Meléndez Padre Luis Alonso Cotoflores Vidal Martínez Mármol Carlos Alfredo Naves Lara María Cándida Albarenca Matilde Flores Ana María Granado De Mejía Las almas del purgatorio Para que el Señor En su infinita misericordia Les conceda El premio de los santos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Escucha Padre La oración Que brota confiada De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Te ofrecemos también Nuestros gozos y tristeza Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Nuestra vida, nuestro amor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Nuestra vida, nuestro amor Nuestra vida, nuestro amor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Amén Te ofrecemos Señor Que sea testigo tuyo Por Cristo Señor Por eso como los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo, 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 santo Señor Dios del universo Un saludo El cielo y la tierra proclaman su gloria Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Luis Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección María Josefina Luis Alonso Carlos Alfredo María Cándida Matilde Ana María Vidal La salva del purgatorio Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo el Señor San José Los Apóstoles Y los Mártires San Oscar Romero Los Beatos Rutilio Cosme Manuel y Nelson San Carlos Luanga Y compañeros Mártires Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo, Señor mío Que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor No permitas que me separe de ti Amén Quiero adorarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor, yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor, yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey de mi vida Oremos Recordando la victoria En el nombre de tus santos mártires La santa misa La santa misa ha terminado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Anten bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Cristo Amén Sagrado corazón de Jesús Inmaculado corazón de María Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor.